Cuéntale que soy mejor que el, cuéntale que te traigo loca Hola mis amigos YouTube YouTube Pero que no de miedo gente posta, me envuelve a mi las películas de miedo Yo soy riscado, pero mal boludo, pero mal, no me pinta No de miedo, no, no si, no, a mi tampoco, posta que después no puedo ir al baño No, yo no puedo dormir, después boludo No, no, si, posta gato que le digo a mi hermana si, que se queda en la puerta gato para ir al baño Me dan miedo en las películas de terror Si cuando estaba Lulú me dice, veamos una peli de terror así Me insistió tanto, que bueno, la veamos la serie de terror le digo a Lulú Y nada, pasó 5 minutos y ya fue, me voy a dormir ¿Te dormiste? Si, no le vi un pingo, ni a palo Me está viendo suerte Dale boludo Si, me da miedo No sé, tipo O sea, si hacen Aparece Hay cosas raras acá, hay energías raras Cobarde 98 No sé, ahora, acuérdate que yo escucho un ruido y yo salgo a ver sin problema, digamos Pero voy a poner una peli de terror y me da miedo, ahora, qué sé yo Como si hubiera vivido donde vivía antes yo, Julián ¿Por qué? ¿Qué pasó? Este, digamos, cuando apagamos todo así, se veía pasasombra, que se movía en la silla Una vez, estaba en la pieza con mi hermano y tirábamos una almohada bajo la cama, ve ¿Y por qué tiraron una almohada bajo la cama? Este, porque estábamos jugando, digamos ¿Almohada? Sí ¿Guerra de almohada? ¿Guerra de almohada? ¿Qué van haciendo? Mmm, son videos raritos, peluche, eh Claro, pero Ah, te pinta, te pinta, peluche, eh ¿No te pinta morder la almohada también? No No, peluche Me duele el culo No, bueno, seguí contando, peluche, seguí contando, peluche Ay, este, y bueno, ay, 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 y la dejó, que se yo Y este, y de la nada así, la tiró, de abajo Pero re maldia ¿Y qué hicieron ustedes? ¿Y qué hicieron ustedes? Nada, nos quedó calladitos así, pues, me voy a dormir Eh, bueno, Gil, es por fantasma, el paso como a cualquier guerra de almohada, boludo Eh, bueno, y cuando, yo también, Gato, hubo un día que, que era como las 5 de la mañana en la casa de Foki y escuché ruido así, y tenía el celular apagado, ya no tenía batería ¿Y ese ruido? Y quería prender la luz así para, no quería dormir más ya, porque tenía que estar todo cagado Y si me levanté de la cama y pegué un salto hasta la luz, y prendí la luz, y me quedé, y prendía stream toda la madrugada hasta que se despertaron los pies No, yo hice lo mismo Estaba re cagado, pero re contra mi cagado, escuché así como que caminaban en la escalera Bro, yo escucho pasos acá de la casa, bro, no sé por qué, bro, yo escucho pasos acá de la casa, bro Eh, fue la joda, escuchaba, eh, la escalera que va al segundo piso, de la casa de Foki, todavía no tiene, no tiene la madera Viste que están, están los fierros nomás, viste? Si Y se escuchaban los pasos así, pa, 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 que caminaban Y después escuché un PLAA Escuché así, y escuché crrrr, todas las teclas, viste cuando tocaba las teclas y el teclado toda re rápida Uno así escuché, y me cagué todo, no dormí madri Ahem, Foki tiene que comprar las velas para las malas energías y fue No, no, que pingo de velas, me voy al pingo y fue, boludo, si alguien no quiere que tenga esta casa, no estoy, corta Me voy al pingo Antes había un cementerio en tu casa, eh, no sé, quien siga bien, me voy, así fue Ahem Tapa quebrable Eso me dijo, eso me dijo mi pa detrás este guacho Que, tapa que ponga cámara y grave, una vez se sale así, viral algo, digamos No creo, pero que, que va a salir? No sé, algo, que se yo, boludo Acabarás con Rubejito, vos que estabas todo cagado, pero le dijiste que tenés que dormir Si Que te asustes todo bien, pero que después tenés que dormir Si, hay veces que no te dejan dormir, digo, se escuchan ruedas, cosas raras Igual yo, como que estoy acostumbrado, hay noches buenas, hay noches malas, pero bueno, hay noches Es que si fuera algo malo, digamos, ya tuvieran, correr a la mierda Claro, bueno, yo siento eso, y sabes, es bueno, pero, voy a decir algo, que, que, corte, que, que deducí y que sentí, no? Cuando yo estoy solo acá en la casa, tipo, a veces escucho cosas, pero tranqui, tipo, y no me asusta y no siento mal energía, no siento, no me siento mal Pero cuando, cuando siento, cuando viene gente a la casa, tipo, por ejemplo, Klaus, Santi, cuando viene, cuando viene gente Es cuando, ahí siento mala energía, y siento que, que, que hace más ruido todavía Y capaz que le molesta, debe ser algo que le molesta Bueno, eh, bueno, yo, bueno, les juro que siento eso, gente, les juro, les juro Vos que, yo cuando estoy solo, no es tan así, pero cuando viene gente, se siente más cosas, no sé por qué, se siente mal la energía No sé que, escucha lo que dice la CL de Gato, escucha lo que dice la CL, dice que una, una amiga de ella vive cerca de acá, de ahí de la casa Ah, sí Y cuando hicieron la casa, vieron que abajo del terreno había cosas de bruja Uy, le está bajando la banda a decirle a tu novio Te quiere solo a ti No, yo lo que siento, o lo que deduzco, ¿no? Que, tipo, capaz que es como que... No le gusta mucha presencia lo que haya, capaz, no sé, es yo, ¿no? Pero igual, tipo, yo digo, si alguien no quiere que esté acá, me voy a ping, pues Lukaka ya contó la anécdota, la anécdota de Sol ¿Qué onda, Matusalén? ¿Quién lo conoce a Lukaka? Bueno, Sol se llama la ex de Lukaka, pero tiene alta anécdota de Suez, gente Y el chabón no tiene problema en contar a la posta que la sube en la banda la anécdota de Lukaka, man Tengo miedo Y nada, qué sé yo, la sube en la banda, la posta No se escucha nada, cabrón Juega aquí, el día de mañana, no prendes más y vamos a saber por qué Esa entidad que está escondido, dice Bueno, güey, ching, dejo de contar cosas que me estás diciendo que me hagan miedo Y vos, ¿cómo te pensás que estoy yo, Gil? Ey, cuando te dije que había escuchado los gritos, ¿te acordás? Que estaba Lulú todavía ¿Cómo, cómo? Cuando te dije que había escuchado los gritos, que hasta la cel escucharon esos gritos ¿Qué gritó? Ah, no, estaba muteado Cuando te dije yo que ustedes estaban viendo la película, ¿te acordás? Mmm Que yo te dije que había escuchado una banda de ruido ¿Qué pelotés? Eran los gritos ¿Era el...? Ah, pero si vos mismo dijiste que era una película re tranquilo, no era una película de ruido Sí, sí, nosotros estábamos durmiendo ya Y bueno, eh ¿Qué pelotés? Los gemidos de Lukaka eran por uno Eh, no, pero igual posta, posta que ese día escuché unos gritos re feos Pero no... Nunca... No me asusté porque pensé que eran ustedes de su película, digamos ¿Pero cómo eran los gritos? Yo le dije que corte... Fueron como... Dos minutos así de gritos, pero re fuerte ¡Buena, buena, líder! ¿Qué pasó? Y escuché una piba, pero una piba así corte como... Grande, digamos Que ahorita estaba... ¡Solta! ¡Solta! Así... Y escucha... Y se escuchaban pasos ¡Bla, bla, 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 bla! Hacían los gritos O sea, yo no me asusté porque pensé que era la película de ustedes Por eso te digo, yo dormí re tranquilo Pero fue como diez minutos seguidos que se escuchaba re fuerte así todo ¡Solta! ¡Solta! Y está... ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Pero! 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 ¡Pero ese día estábamos viendo euforia! ¿Qué? ¡Sí! ¡Estábamos viendo euforia! ¿Pero era la película o no? No, sí, ya estábamos durmiendo aquí el corte que... No, sí, la hora que... Vos dijiste que era la hora... ¿Qué hora era? Sí, era como las cuatro de la mañana Claro, sí, nosotros lo habíamos medio dormir como las tres ese día, mam De lo único que habían dormido, ¿sabes? Claro... ¿Qué? Sí, como el día... Sí, lo vio, gato, y fueron como diez minutos que se escuchaban gritos de una piba ¡Ari que no acantaste poquito, moneda! ¡Dos minutos, pocos! ¡Ay, Dios! Pero donde vivía yo, digamos, cerca de mi casa había una fábrica re grande una que no usaban hace una banda allá Y siempre se escuchaba ruido, y qué sé yo ¡La cobra! A un niño le lleva a foco, a ver si se lo aguanta ¡De buena, de buena, de buena! Nosotros fuimos el otro día al... sí pero casi me hacen caer tiempo nos metimos al cerro gente y nos metimos al lugar que decía prohibido pasar y era un caminito así que no había luz no había nada y nos metíamos así pero nos metíamos así con la linterna digamos y en una dice no hay algo y empezamos a estar subiendo está el club y yo estábamos adelante y el club no prohibió pasar casita arriba dice que leyó un cartel club no ni en pedo subo hay una casa arriba dice y que se dio vuelta a ori y arrancó a correr y se dio vuelta a ramo y arrancamos a correr todo pero pinta un día volver gente un día pinta volver por internet y les muestro así lugar digamos acá hay un cerro que se llama el cerro de la virgen que supuestamente hacen asustada a mí repinta mente mediamos me da curiosidad digamos y pero estábamos re cagado igual viendo te acordás a todo lloviendo gente corte de noche lloviendo las 3 de la mañana para el poquito que perdió la mujer que ahora lo bajé con historias raras bueno qué onda el pp qué onda el pp este perro viste que fuimos dos veces al cerro ese sí la primera vez que fuimos yo me cagué y todo cuando volvíamos también viste que hay una parte que miras para abajo que vos dijiste que era una cárcel creo sí bueno pero vos cuando fuimos por un hospital claro un hospital y se escucharon unos re gritos te acordás pero aquí tiene que que el hospital se grita el hospital más grande salta encima y voy escuchar uno re grito en ese hospital y le siento apareciendo una señora y va pero si estábamos re lejos del hospital estamos arriba del cerro pero preguntar que te bueno les cuento eso mira acá dice pero preguntar que te vendió la casa bueno les tengo un dato corte la que tiene la que era dueña de esta casa como se llama no vivía acá ella ella alquilaba y tengo otro dato que pregunté a los vecinos que voy conociendo de ambos dicen que acá en esta casa nadie duró o sea es siempre todos se fueron de esta casa nadie se queda que se lo que era mentira lo delenito ahora verdad no es la mentira que Un día que me levanté te dije que había visto a un nenito en la ventana Claro tipo la alquilaba la casa de agua Si nunca te pinto hacia la bendecía si me parece que mi abuela mi abuela Sauma mi abuela viene Sauma pues va a vestir agua bendita y la sube mi abuela Eh tu abuela que la resube posta cortes te cura el mate y todo gil si mal yo dure dos días me tuve que ir a dormir con club porque no aguantaba el miedo yo que Lulú me manda un saludo un poquito dice Miguel Lulú Con agua bendita en las puertas yo no sé yo yo o sea yo yo no soy muy creyente de nada pero soy creyente de mi abuela digamos por ejemplo mi abuela me dio imanes mi abuela me dio rosarios me dio agua bendita y todo lo que me da yo lo guardo porque yo siento lo que ella me da me sirve ¿entendés? porque le creo a ella digamos si ella me dice toma ella me dice así toma papito esto de esto te va a bendecir o toma papito esto de la suerte y yo le creo y ando con eso digamos acuérdate que yo le creo a ella porque yo confío en ella poné el cinto ahí en la puerta bueno por ejemplo cuando yo dormía en la pieza de Focu o sea cuando dormíamos en la pieza con Focu yo trataba de siempre dormir primero que Focu ¿entendés? la tenés que chupar como loco eh te los cagaste a ver los ruidos y eso ¿y tus carros los bendeciste? bueno a mis autos todos mis autos que tuve bueno a todos mis autos que tuve tuve 3 nada más mi abuela me los bendecía digamos y a todos mis autos ella me los compro un rosario y yo le pongo en la palanca de cambio a todos digamos y también a todos mis autos les daba en todos mis autos tengo agua bendita ¿y por qué bendicen las autos? para un accidente claro para tener más suerte ¿entendés? una buena mía echarle agua a ahí para el iPhone para la Focu para el Focu allá el torto lo revendijo a tu auto pone uno pero ensala el agua no la uso la dejo ahí guardadita digamos la guardo eso es mío digamos no sé yo recreo en todo eso yo creo en todo lo que me da mi abuela eso es lo que pasa oh la bajó una banda cuando fallé todo loco por que ya está viejita para qué? ¿qué pasó? alguien me da alguien me cuenta nada estamos charlando digamos no tiré la sal no 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 pero yo creo que siempre tenés que estar sabiendo sabiendo lo que va a pasar digamos como que afrontar la situación ya de entrada digamos ¿cuál es la una en presencia? como que te absorben la energía y algo así ah es verdad dicen que te da mala energía digamos si te va a poner oh gente ojalá que ojalá que ojalá bueno no o sea no que ganenle si tienen que ser pero mejor sería que alguien elimina a alguien eh contá que Sandy dijo tu auto en el agua del cielo dice ajá tu abuela conoce a Lulu un poquito sí sí la conoce ¿pero qué le hizo Dante al auto? y lo inundó aquí el corte y que se metió así en el agua eh Uli el rey cagón no va a aguantar una semana en esa casa nada pasa nada pasa nada amigo no hay nada más increíble y sabía que los abuelos y abuelas palacen eterno es eterno pero no lo son eh cuento cuándo van a ir los chicos de tu casa para la fifa league ya avisé el corte y que pocho se me dice que no va a poder va también está complicado por el tema de sus papás eh Fran eh no le pregunté todavía y el Uli bueno el Uli se va a venir capaz que venga este mes el Uli eh la doc si va a hablar con los papás de BAT corte que tipo como la doc es doctora capaz que genera más confianza viste que un doctor o un profesional siempre genera más confianza ¿no? más que yo que llegue así que tengo pares doctora que etc también si llega con la bata así de laburo de doctora capaz que a un papá a un papá capaz que lo convence ¿no? por ejemplo a mi mamá la convencería que se yo ay si chau no me la conté no me la conté no me la conté no me la conté que no pero si viene igual ¿en serio? si que mala chica ¿no? mal ahí mal ahí eh mal ahí eh eso no se hace Lulú eso no se hace Lulú Listo en la próxima le voy ¿como? mi novia también se acabó esa cosa ¿como? por amor de uno sí en seguida de Perú-Argentina eso es ahí no me quedo por ni a palo no ah dando mal ejemplo Lulú mal ahí mal encima está Anthony por acá ¿no? no hay cosas que escuches a todos ¿es el ejemplo de los chicos? ¿no se durmió todavía Anthony? no se no se fue a dormir ya dormí seguro en el quinto sueño que culiao perro uuuh buuuh que hacemos gente ¿que hacemos? que no ganó que no ganó ¿que hacemos gente? intercalado ¿intercalado? dale en contra Tomás dale en contra Tomás claro si alguien me dice que nada te viene armada eh voy a decir que hace en realidad Gracias por ver el video.